Rosa, plantada en el jardín del cielo, mujer hermosa y delicada, que en sus manos Dios formará, es mi mamá. Mamita, tú sabes que te necesito, Mamita, sin tus caricias yo no vivo, Mamita, cuántos abriles han pasado, y aún yo te escucho cantar, a la rorroro, a la rorroro ya, duérmase mi niña. Música Santa, mujer hermosa, mujer buena, que el Salvador un día hiciera, y me la diera, como mamá. Mamita, tú sabes que te necesito, Mamita, sin tus caricias yo no vivo, Mamita, cuántos abriles han pasado, y aún yo te escucho cantar, a la rorroro, a la rorroro ya, duérmase mi niña. 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 Gracias.